Buenas noches televidentes, bienvenidos. Bueno, de la parte electoral ya hemos hablado bastante en realidad. Ahora queremos referirnos a un tema que ciertamente resulta lamentable una bebé de apenas dos horas de nacida fue abandonada en una casa botada, abandonada igual al interior de una hacienda en la parroquia de Tanicuché. Realmente estas noticias estremecen porque uno no sabe qué pasa por la mente de la madre. A primera vista se podría decir no qué mujer tan indolente. Sin embargo, para llegar a tomar esa decisión indudablemente debe haber estado pasando un momento de shock porque no se entendería de otra manera que una mujer que llevó en su vientre por el lapso de nueve meses a una criatura tome semejante decisión. El día de hoy nos vamos a referir a este tema, así es que les invitamos a que nos acompañen cuando estamos ya en día viernes cerca de lo que serán las elecciones. Bienvenidos. La limpieza es una tarea de todos. Procure limpiar el frente de su casa. Colocar la basura en su lugar. Poner un basurero en su vehículo o local comercial. Evitar el uso de plásticos y desechables. Y recoger las heces de su mascota. Epagal trabaja junto a ti en importantes proyectos. Islas ecológicas soterradas. Contenerización urbana. Lavado de contenedores. Contenerización rural. Cierre técnico del sitio de disposición final. Este es un mensaje de Epagal, tu empresa pública de aseo y gestión ambiental. La tacunga con limpieza. ¡Gracias limpieza! Autorización número 0096 CNE. Elecciones seccionales 2019. Palabra de mujer. Las mascotas pueden brindarle el más grande y fiel amor. La tacunga ha cambiado a una ciudad amigable y respetuosa con las mascotas. Con humildad y satisfacción hemos cumplido el proyecto integral con la unidad de fauna urbana, clínica, albergue y la normativa para cuidar y respetar a los mimados del hogar. La tacunga se merece lo mejor. Promesa cumplida. Por siempre, mi latacunga querida. Vicase es progreso. Vicase es desarrollo. Vicase es la solución. Porque usted siempre puede contar con Vicase. Aquí nosotros le extendemos la mano para juntos construir el futuro. Vicase, materiales de la construcción. Le esperamos en la avenida 5 de junio y Eloy Alfaro. Sector La Estación. Bayron Cárdenas Sánchez, gerente general. En Vicase sí se puede confiar. Un saludo fraterno a nombre del doctor Jain Olivo, asambleísta por la provincia de Cotopaxi. Rindo homenaje a los siete cantones de esta provincia, en sus 168 años de provincialización. Desde la Asamblea Nacional seguiremos defendiendo los derechos del pueblo ecuatoriano. ¡Que viva Cotopaxi! En Indua Acero estamos comprometidos con la innovación de productos nuevos y de calidad. Hemos desarrollado la línea ProUrbe, que ofrece soluciones tecnológicas para la recolección y manejo de desechos sólidos urbanos. Recolectores de basura de carga posterior, equipados con sistema de levantamiento de contenedores. Camión lavador robotizado, para contenedores de carga posterior. Islas de recolección de basura mecanizada soterrada. La misma que mejora el ornato de la ciudad, la salud pública y el medio ambiente. Este sistema permite mantener los residuos fuera del alcance de animales callejeros. Optimiza recursos para una operación más eficiente. Y minimiza los riesgos de trabajo de los obreros. Durante la recolección, Indua Acero, una empresa orgullosamente latacungueña, aportando desde 1999 al desarrollo de la metal mecánica del Ecuador. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad. Historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas. Aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Atenea, taller de conservación y restauración. Recuperando nuestra identidad. Disfruta de la fuerza y belleza de la juventud, viajando y admirando hermosos paisajes. Con actividades que hacen que la adrenalina se apodere del cuerpo. Pero que un quiebre puede truncar la experiencia. Ven a CERMES. Valoramos y examinamos tus dolencias. Para que recuperes tu energía en manos del Dr. Guido Molina, especialista en traumatología. Porque mereces seguir disfrutando de la vida. Elige CERMES. Elige vida. CERMES. Una decisión saludable. Imagina un mundo sin publicidad. Sería como... Un sediento sin agua. Una guitarra sin cuerdas. Sin publicidad, las empresas mueren. Lo que siempre ha movido al mundo es la publicidad. Una publicidad novedosa y creativa. Reposiciona tu marca. Una publicidad que te hace crecer. Invita. Publicidad Efectiva. Realmente es fácil, televidentes, sacar conclusiones sobre la decisión de la madre. Que abandonó a su criatura. ¿Qué pasaría por la mente de esta mujer? ¿Cuál sería su estado mental, sentimental, emocional? Son algunas cosas que uno se pregunta. ¿Qué le lleva a una madre a tomar la decisión de abandonar a su hijo recién nacido? Son algunos de los aspectos que ronda en nuestra cabeza y que nos llama a la meditación. Lo cierto es que, si por la madre de la criatura se trataba esa bebé, porque es una mujercita, en la unidad de neonatología del hospital, le bautizaron de nombre Samantha, esta mujercita hubiese muerto. Realmente es conmovedora esta historia. Y vamos a observar algunas imágenes a la distancia de la bebé, mientras presentamos la entrevista con el señor jefe de la DINAPEN, de la unidad de la policía especializada en niños. A continuación lo que nos manifiesta. Pongan muchísima atención de cómo fue hallada la criatura, en qué condiciones y qué pasa a continuación. Bueno, efectivamente, el día de hoy, aproximadamente a las 9 de la mañana, hemos recibido una llamada de parte del 9-11, en el cual nos indica que se avance a verificar el supuesto abandono de un neonato en las afueras de una hacienda. Por lo cual, avanza personal de servicio preventivo, conjuntamente con el personal de la DINAPEN, logrando trasladarse ya al subcentro de salud Lazo, donde toman contacto con la señora paramédica, quien les manifiesta que brindaron los primeros auxilios al encontrarle a un niño, a un neonato, de horas de nacido de sexo femenino. El mismo que fue trasladado y se encuentra actualmente ingresado en el Hospital General de La Tacunga, está valorado por la señora pediatra, quien manifiesta que se encuentra en buen estado de salud. Continuando con las investigaciones, se coordinó con el equipo investigativo para que se traslade al lugar de los hechos, con el afán de poder obtener información o recabar información de la madre del neonato. Sin obtener algún resultado positivo. De igual forma, coordinamos con el Distrito de Salud y asimismo con el ECO 9-11 para que nos puedan alertar si alguna mujer ingresa a cualquier centro de salud con signos de haber dado a luz, para que nos puedan indicar y de igual forma ponerle conocimiento a la autoridad en forma pertinente. Bueno, la neonata fue encontrada sola, abandonada, en una casa abandonada en el interior de una hacienda, sin ningún tipo de abrigo al aire libre, se podría decir, ventajosamente por el mayordomo de esta hacienda que fue quien la encontró y escuchó el llanto del niño, es quien da aviso al ECO 9-11, a través de esto llega la Policía Nacional y se procede al rescate del menor y trasladarle y ponerle agua en recauda. Bueno, estamos coordinando lo primero, en primera instancia lo primordial es la salud del niño, se coordinó inmediatamente con la Dirección de Salud, por lo cual fue trasladado ya al hospital donde se encuentra ingresado, como lo había manifestado, se encuentra en estado estable de salud, hemos coordinado ya con la Unidad Judicial y la Fiscalía con el fin de que la Unidad Judicial emita las medidas de protección a favor del niño y la Fiscalía puede emitir la delegación para continuar con la investigación respectiva, de esto se va a designar o se designará a la par un agente investigador para que realice las diligencias investigativas necesarias a las que disponga la Fiscalía para poder dar con el paradero de la madre. Estamos hablando del abandono de personas que está estipulado en el COIP, la sanción ya la pone la autoridad competente, pero este es un delito, en lo cual le pedimos a la ciudadanía si alguien sabe o presume de quién podría ser la madre de este neonato para que nos haga conocer con la respectiva reserva del caso, continuar con las investigaciones y dar el trámite respectivo. Bueno, el tiempo que la menor pase en la Casa de Salud será el necesario, el que estime pertinente, en este caso el pediatra o la pediatra que está a cargo del neonato, con el afán de que se encuentre primero estable y bien de salud. Una vez que se verifique y el señor juez tenga conocimiento previo a un informe que emita la Dirección Distrital de Salud, previo a eso, el señor juez dispondrá el traslado del neonato hasta una casa de salud, si es que no se logra dar con el paradero de la madre o familiares del mismo. En lo que va del año 2019, sí, es el primer caso de abandono de un neonato que se da en la provincia. Como ustedes tienen conocimiento, igual en el 2017 pasó algo similar, en el 2018 lo mismo, tuvimos un caso similar del abandono de un neonato. En estos casos, como le había manifestado, lo primordial y lo más importante aquí es verificar el buen estado de salud del neonato abandonado. Y continuando en coordinación con Fiscalía y Unidad Judicial, tratar de dar con el paradero de la madre que abandona a su niño. La situación no es fácil y la madre puede haber estado atravesando cualquier situación, pero nada justifica haber tomado tan semejante decisión. La bebé primeramente fue trasladado a la unidad de salud de Lazo y luego hacia el Hospital General de la Ciudad de La Tacunga, hasta donde llegamos para conversar con el señor jefe de la unidad de neonatología para conocer el estado de salud y algunos pormenores de cómo se encuentra la bebé. A continuación, presentemos la nota. Esta fue una menor que aparentemente fue abandonada en la clínica, perdón, en la finca La Libertad por el sector de Lazo. Fue encontrada por el servicio DECU-911, fue alertada y fue referida al centro de salud de Lazo, obviamente. Se le atendió oportunamente, se le dio las medidas de sostén iniciales y posteriormente fue referida a esta casa de salud, llegando a una hora entre las 10 y 30 y 11 de la mañana. Al momento de la llegada de la niña a nuestro centro de salud, llega a condiciones estables, con signos vitales estables y actualmente la niña goza de un excelente estado de salud. Sí, más o menos por los exámenes físicos que hemos realizado, damos una aproximación de unas dos horas de vida al momento de la llegada del Hospital General de La Tacunga. Ya, obviamente, como fue, digamos, encontrada en una finca, fue trasladada al centro de salud donde se le dio lo que son la limpieza, la profilaxiocular, vitamina K y el abrigo inmediato. Recordemos cómo estuvo a la interferia, estuvo hipotérmica, después fue trasladada inmediatamente al centro a nuestra casa de salud que continuaba con hipotermia, pero ya en vías de corrección. Nosotros terminamos con el tratamiento de la hipotermia que se encontraba y nada más digamos que fue el único problema que presentó fue la hipotermia. Claro, obviamente, son cosas esenciales que se necesitan tan básicas, nosotros ofertamos nuestra unidad y nuestro trabajo social y como tal la gerencia del Hospital General de la Tacunga cuenta digamos con pequeños stocks digamos para estos casos especiales, pero sí sería importante que la ciudadanía nos ayude con pequeñas donaciones y lo que son pañetos húmedos, pañales y nada más. Obviamente, si es que tuviéramos un banco de leche que no se encuentra todavía efectivizándose el banco de leche ya que la leche debe ser pasteurizada, por ese motivo no podemos aceptar ninguna donación más por el mismo hecho de protección biológica al recién nacido. Ya, y bueno, obviamente, cómo son los protocolos de seguimiento de estos niños, se avisa lo que son las autoridades que fueron avisadas inmediatamente a la llegada del establecimiento, tanto a mis autoridades superiores como lo que es DINAPEN, Policía, Trabajo Social. Entonces, el seguimiento es dar la atención médica que se realizó efectivamente y posteriormente dar a conocer a lo que es la parte de la policía judicial, y la parte de DINAPEN donde nos dirán a qué casa hogar la niña será enviada. Nuestra unidad le ha bautizado con el nombre de Samantha, sí, pero bueno, es nuestro bautizo, digamos. Ahorita es la mimada de todos. Exactamente, sí, no es el primer caso que tenemos, pero sí, ya sabemos manejar los dos niños. Recalcando, igualmente, actualmente se encuentra a cargo de todo el personal médico, personal de enfermería, con todo el amor y los cuidados que damos a estos niños. Igualmente, todo fue canalizado y actualmente estos dos niños gozan de una excelente salud. Fueron seguidos por el consulta externa, están ya, entiendo, uno ya está en una casita, una casa, una familia adoptiva y el otro todavía se encuentra en la casa hogar, pero gozan de excelente salud. La bebé necesita en este momento leche materna fundamentalmente, por lo que si hay personas que pueden ir y dar de lactar a la bebé, localicen la unidad de neonatología del Hospital General de la Ciudad de La Tacunga. Recordemos que acá en nuestra ciudad y provincia no existe un banco de leche que pueda proveer y va a hacer mucha falta, especialmente los primeros meses a la criatura. Necesita ropita, pañales desechables y ojalá puedan la gente caritativa preguntar por Samantha en la unidad de neonatología del Hospital General de la Ciudad de La Tacunga, la bebé que fue abandonada en la parroquia de Tanicuchi. Hay que tomar en cuenta algunos detalles que luego de la pausa publicitaria los vamos a abordar, así es que les invitamos a que sigan en nuestra sintonía. La limpieza es una tarea de todos. Procure limpiar el frente de su casa, colocar la basura en su lugar, poner un basurero en su vehículo o local comercial, evitar el uso de plásticos y desechables y recoger las heces de su mascota. Epagal trabaja junto a ti en importantes proyectos, islas ecológicas soterradas, contenerización urbana, lavado de contenedores, contenerización rural, cierre técnico del sitio de disposición final. Este es un mensaje de Epagal, tu empresa pública de aseo y gestión ambiental. La Tacunga con limpieza y limpieza. Autorización número 0096 CNE Elecciones Seccionales 2019 Palabra de Mujer Las mascotas pueden brindarle el más grande y fiel amor. La Tacunga ha cambiado a una ciudad amigable y respetuosa con las mascotas. Con humildad y satisfacción hemos cumplido el proyecto integral con la unidad de fauna urbana, clínica, albergue y la normativa para cuidar y respetar a los mimados del hogar. La Tacunga se merece lo mejor. Promesa cumplida. Por siempre, mi La Tacunga querida. Vicase es progreso. Vicase es desarrollo. Vicase es la solución. Porque usted siempre puede contar con Vicase. Aquí nosotros le extendemos la mano para juntos construir el futuro. Vicase, materiales de la construcción. Le esperamos en la avenida 5 de Junio y Eloy Alfaro, Sector La Estación. Bayron Cárdenas Sánchez, gerente general. En Vicase sí se puede confiar. Un saludo fraterno a nombre del doctor Jaino Olivo, asambleísta por la provincia de Cotopaxi. Rindo homenaje a los siete cantones de esta provincia en sus 168 años de provincialización. Desde la Asamblea Nacional seguiremos defendiendo los derechos del pueblo ecuatoriano. ¡Que viva Cotopaxi! En Induacero estamos comprometidos con la innovación de productos nuevos y de calidad. Hemos desarrollado la línea Pro-Urbe que ofrece soluciones tecnológicas para la recolección y manejo de desechos sólidos urbanos. Recolectores de basura de carga posterior. Equipados con sistema de levantamiento de contenedores. Camión lavador robotizado para contenedores de carga posterior. Islas de recolección de basura mecanizada soterrada. La misma que mejora el ornato de la ciudad, la salud pública y el medio ambiente. Este sistema permite mantener los residuos fuera del alcance de animales callejeros, optimizar recursos para una operación más eficiente y minimiza los riesgos de trabajo de los obreros durante la recolección. Induacero, una empresa orgullosamente latacungueña, aportando desde 1999 al desarrollo de la metalmecánica del Ecuador. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad. Historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas. Aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Atenea, taller de conservación y restauración. Recuperando nuestra identidad. Disfruta de la fuerza y belleza de la juventud, viajando y admirando hermosos paisajes. Con actividades que hacen que la adrenalina se apodere del cuerpo. Pero que un quiebre puede truncar la experiencia. Ven a Cermés. Valoramos y examinamos tus dolencias para que recuperes tu energía en manos del doctor Guido Molina, especialista en traumatología. porque mereces seguir disfrutando de la vida. Elige Cermés. Elige vida. Cermés. Una decisión saludable. Imagina un mundo sin publicidad. Sería como un sediento sin agua. Una guitarra sin cuerdas. sin publicidad las empresas mueren. Lo que siempre ha movido al mundo es la publicidad. Una publicidad novedosa y creativa que posiciona tu marca. Una publicidad que te hace crecer. nada justifica la decisión de una madre de llegar a ese nivel. Entendemos que de pronto la decisión dependiendo de las circunstancias no fue fácil pero no hay justificativo para llegar a tomar esa decisión. Ojalá la policía logre dar con el paradero y recuerden que de acuerdo al código orgánico integral penal que rige nuestro país este es un delito y que puede ser penado hasta con tres años de prisión. Así es que a las mujeres que creen que de pronto tomar una decisión de esta naturaleza es la solución hay que meditar. Claro repito es fácil sacar conclusiones sin embargo habrá que conocer algún momento los detalles que le llevó a la madre a tomar esta decisión. Sin embargo reiteramos algo nada justifica llegar a este nivel. La criatura finalmente y gracias a Dios está sana y salva y en caso de que no se logre identificar a la madre irá a un lugar que se los conoce más como centros de acogida para menores casa hogar eso deberá determinar un juez hasta cuando algún momento de pronto exista la posibilidad de que alguna familia pueda adoptar a la criatura pero estos trámites a veces en este país especialmente suelen durar un considerable tiempo. Una vez más conciencia al momento mismo de engenrar a una criatura si es que no están dispuestos si es que de pronto no están preparados capacitados para enfrentar un reto de estos cuídese cuídese tomen todas las precauciones necesarias ahora existen métodos existen anticonceptivos que pueden evitar de que la relación sexual termine embarazando a la mujer y si es que ya están en esto recuerden finalmente que una criatura que llega al mundo es una bendición de Dios y dicen y en esto si yo coincido totalmente de que cada criatura que nace viene con el pan debajo del hombro que ponerle ganas y lo que hoy podría ser lo último que pase en el mundo mañana va a ser la alegría de todos en la casa claro eso no significa tampoco de que sea una carta abierta para que las adolescentes especialmente se embaracen pero si no lo vean como lo peor de la vida véanle más bien como algo de lo que hay que aprender no vean a los hijos como errores porque ese es el primer error en la vida de todas maneras ojalá la vida y Dios le perdone a esta mujer que tomó la decisión que indudablemente no podrá vivir en paz sin saber de qué será de la criatura que algún momento la abandona acudan a las urnas el próximo día domingo hagan uso de este derecho y obligación que tenemos con la patria un gran abrazo de afecto a todos ustedes y el día domingo nos volveremos a encontrar por TV Color estaremos trabajando prácticamente todo el día con nuestros compañeros de BTV Producciones también con los compañeros de TV Color Canal 36 todos cordialmente invitados a ver Gracias por ver el video.